Si me tenías, ¿por qué cambiaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos si me tenías? La mañana en el reflejo de mi sueño Si me querías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu pudor ante otros ojos Si me tenías, perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Muy buena suerte Te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que no fría Yo te quería Me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Si me tenías Un día entenderás que fue un error Cambiar la realidad por fantasía Ya no te extraño Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías No te extraño cuando canto tu canción No te extraño cuando canto tu canción Si me tenías Apostas tú Estaba